Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este fantástico Festival Nacional Infantil y Juvenil que organiza la Peña La Mantellina. Cabe destacar, agradecer a la Corporación Municipal que se encuentra con nosotros, a la Reina de la Huerta Infantil África, a su corte, parte de su corte, su dota más de honor, a Blas, vocal de folclore de la Federación de Peña Huertanas y al recién nombrado presidente de esta federación, a don Juan García Serrano, presidente también de la Peña La Cría, que vamos a tener en honor de tenerla con nosotros en esta tarde. Medios de comunicación locales y regionales, padres, madres, socios de la Peña, Totana entera, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí porque esto sería imposible sin toda vuestra ayuda. Os lo digo de verdad. Gracias. Bueno, en primer lugar vamos a ir llamando a una pareja de cada grupo porque se le va a hacer entrega de un obsequio por parte de la Peña La Mantellina de un azulejo en barro alfarero, ya que Totana es ciudad alfarera. Pues voy a nombrar a una pareja del grupo de coros y danzas de la Peña Siete Coronas, sección infantil de La Cría, de Puente Tocinos, Murcia. A otra pareja de la Escuela de Danza Tabail de Dulzaine y Rondalla, Fundación Caixa Carlet de Valencia. A otra pareja del grupo de coros y danzas, Santiago de la Peña Huertana La Breva, de Santiago el Mayor de Murcia. Y a la pareja del grupo de coros y danzas, Ciudad de Totana de la Peña La Mantellina. Bueno, como pueden ver, pues qué gusto, ¿no? Que el folclore, que las tradiciones, pues cada vez vayan cogiendo más auge y que no se pierda, igual que dijo Juan, presidente electo, recién electo de la Federación, en sus elecciones el jueves pasado, que hay que mantener lo que nuestros ancestros nos han dejado, que no es poco. Tenemos que mantener vivo el folclore, la cultura y nuestras tradiciones. Así que Juan, si eres tan amable, sube aquí conmigo y lo explicas tú de primera mano. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Muchas gracias. Reina de la Huerta, dama de honor, Blas, representante de la Asociación de Peña Huertana, querida presidenta, señoras, señores. Pues la verdad es que es un honor estar aquí en Totana. Yo tengo, como ya el tiempo pasa y lo vamos viviendo y nos va quedando solaje, solaje de las cosas del folclore. Recuerdo que hace muchos años, hace por allá al principio del año 80, 82, el grupo Santiago de Totana participaba en un concurso, que seguimos haciendo el certamen, como certamen de parranda, pero antes era el concurso, era competitivo, y allí iba el grupo de Santiago y prácticamente pues ya sabíamos quién iba a ganar habitualmente, el jurado era justo y el grupo de Santiago siempre tenía el primer premio, el segundo, el primero habitualmente. Y ahora hablaba con ellos, de esas personas que se te quedan grabadas, como por ejemplo el nombre de Constanta, que era una institución del folclore, con ese folclore agarrado fuerte de campo, una maravilla, una institución, es una cuestión de genética y me han dicho una nieta suya, también baila con vosotros y que tiene las mismas maneras, ¿no? Pues nada, desearos mucha suerte en vuestro devenir. Folclore es cultura, nosotros tenemos que procurar no solamente mantenerlo, sino que promocionarlo y hacerlo llegar a cuanta más gente mejor. Las peñas huertanas hacen una gran labor y necesitan apoyo institucional, porque si no, estamos continuamente buscándonos la vida, con ventorrillos, con barracas, trabajando, buscando financiación de aquí y de allá, porque la verdad es que es muchísimo trabajo y hay que agradecer a la gente, a personas como Lola y otras muchas, ese esfuerzo, ese trabajo altruista, porque además de solamente ganamos satisfacción, que ya es mucho, ¿no? Eso es algo que no tiene precio, pero tiene muchísimo valor. Siempre procuramos que nos cueste el menos dinero posible, pero a veces es inevitable, pero de todos modos seguimos, porque, bueno, es un hermoso vicio y os deseo lo mejor. Estaréis siempre, la Federación de Peñas Huertanas estará siempre con la mantelina, como con todas y cada una de las 78 peñas que forman la federación. La mantelina llegó hace unos meses y fue muy bien recibida y vamos a seguir luchando por lo que tanto queremos, en favor de las generaciones jóvenes y, sobre todo, para que conozcan lo que nuestros antepasados nos han legado. Porque también es verdad que el cambio de generación tras generación, la evolución, el cambio generacional que se llama, pero en los grupos folclóricos y en las peñas huertanas, es algo tan natural como la vida misma. Abuelos, hijos, nietos, todos bailando, trabajando dentro del mismo ambiente. Muchísimas gracias, espero que disfruten de este festival, que han montado con tan buen gusto y buen criterio. Y pasaremos una tarde muy agradable y no dejen ustedes de apoyar a la mantelina, a nuestras cosas, a las cosas de nuestra tierra. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. No te vayas, quédate con nosotros, porque tú vas a ser el encargado de entregarle a los grupos ese pequeño obsequio por parte de la Peña la Mantelina. Así que, si mi secretaria Rita... Pues le hace entrega a la Peña... La Crilla, a tu Peña, no sé si la conocerá. A la Escuela de Danza Tabal, Dulcain y Rondalla, Fundación Caixa Carlet Valencia. Peña, a la Breva. Peña, a la Breva. Y Peña, a la Mantelina. Gracias, Juan. Gracias, chicos. Y ahora sí, nos retiramos todos, porque va a comenzar el festival. Bueno, pues ahora sí que sí, comenzamos con la Peña Huertana La Crilla, que fue fundada en Puente Tocinos, Murcia, en el año 1979. El grupo toma su nombre para rememorar las siete coronas que forman el escudo de la ciudad de Murcia. El grupo de coros y danza en siete coronas, con sus secciones infantil, juvenil, titular y veteranos, cuenta también con una escuela de baile regional y una de música, además del coro y rondalla titular. Participa, obteniendo distinciones y galardones, los más representativos e importantes actos, muestras y festivales de folclore de la región de Murcia, como fiestas de elección de la reina de la huerta de Murcia y de exaltación huertana. El grupo también participa en distintas actividades de la región de Murcia, entre otras, el Festival Internacional de Folclore en el Mediterráneo, festivales nacionales e internacionales de distintos municipios de la región, además del estreno mundial de la malagueña 50 aniversario de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar de los Alcázares, y obviamente en el Certamen Regional de Parrandas, que la peña organiza anualmente desde hace 43 años en Puente Tocinos. La peña huerta en Alacrilla, con el grupo de coros y danza, siete coronas, ha llevado el folclore y la artesanía en general, singularmente la velenista, la gastronomía de Murcia, nuestras costumbres y tradiciones, nuestras señas de identidad, hasta múltiples provincias españolas, así como a países como Alemania, Francia, Holanda o Portugal. Este grupo ha tenido el honor de recibir diferentes premios, como el Premio Rosa de Plata, que ganó en el año 1973, y el primer premio del Festival de Folclore de la Huerta, Fiestas de Primavera de Murcia. Con la participación del Coro y Rondalla Siete Coronas, cada 30 de abril, la peña huerta en Alacrilla organiza el Canto de Mayos en Puente Tocinos. Desde el año 2010, la peña huerta en Alacrilla programa la noche del día 2 de mayo, vísperas del Día de la Santísima Cruz, la ronda con la Santísima Cruz. Bueno, amplio repertorio, lo hemos reducido un poquito, pero lo que importa, lo que vamos a ver esta noche aquí, Jota de Murcia, Manchegas de Ricote, Jota de Aljucer, Seguidillas del Jo y Ja, y Jota del Campillo de Ojos. Pues con todos ustedes, comienza el Festival con la Peña, La Crilla. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Qué bonito todo, ¿eh? Madre mía. Qué tiempo me ha hecho recordar a mí, Juan. Ya lo creo que sí. Bueno, pues continuamos con el siguiente grupo. Si me deja el móvil. Tenía que buscarlo, un segundo. Cosas del directo y de las prisas. Venga, continuamos con la Fundación Caixa Carlet, que promovió la formación de la Escuela de Danza en 2003, con el objetivo de mantener vivas nuestras manifestaciones culturales, como son los bailes y la música tradicionales, y transmitirlos a las nuevas generaciones, despertando el interés de los más pequeños del folclore valenciano. Escuela que lleva ya casi 18 años trabajando, en sus inicios contaba con una docena de alumnos. Poco a poco ha ido creciendo y ofreciendo, además de la danza, clases de tabal, dulzaina y rondalla, contando en la actualidad con unos 80 miembros entre niños y adultos. El curso 2018-2019, como novedad, la Fundación incluyó una nueva variante, el Petit Tabalet, para niños menores de 6 años, que han sido todo un éxito. Además, Fundación Caja Carlet ha colaborado con los centros educativos de la ciudad con jornada continua, impartiendo clases de danza como actividad extraescolar. Una manera más de introducir nuestra cultura. La Escuela de la Fundación Caixa Carlet, en las modalidades de danza tabal y dulzaina, participa activamente en la vida social de la ciudad. Festividad del 9 de octubre, cabalgata de Reyes, romería de San Bernat, pregón de fiestas, procesión, día internacional de la danza, ofrenda de fallas, entre otros. Además, organiza actos solidarios a beneficio de las asociaciones más desfavorecidas y que más lo necesitan. Por ejemplo, la Escuela de Rondalla ha colaborado desinteresadamente en la Cena del Hambre, organizada por Manos Unidas. Ha realizado también la primera muestra solidaria de canción popular a favor de la Casa de la Mujer de Carlet. Y también ha colaborado en el proyecto solidario de Panes, Adpace, ONG, Agua para Burundi. Fundación Caixa Carlet cuenta con profesores especializados en cada disciplina. Danza tabal, pecit tabalet, dulzaina, rondalla y lenguaje musical. Las clases se realizan en el centro de ocio en el PAC del Carlet, en diferentes horarios y de octubre a junio de cada año. Esta noche, yo valenciano no sé, pero bueno, si me tienen que corregir ellos que me lo corrijan. Nos van a interpretar Fandango de Cortes, U de Xativa, Masurca de los Mantellines, U de Izote de Carlet, U de La Puebla del Duc y Xotis Blincao. Pues un fuerte aplauso a nuestros amigos de Valencia. Gracias. 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 Despedimos a nuestros amigos de Carlet Valencia. Ellos parten de viaje de vuelta. Esta mañana hemos estado con ellos en el santuario de Santa Eulalia. Hemos tenido una comida de convivencia porque no se podían quedar a terminar el festival. Pero bueno. Nosotros queda pendiente. Nosotros queda pendiente que Totana, que el grupo infantil y juvenil los visite el próximo año. Gracias, amigos de Carlet. Bueno, continuamos con la Peña Huertana La Breva, que fue fundada en 1981 por un grupo de vecinos de Santiago el Mayor, donde siempre ha tenido su sede. Con su grupo de coros y danza Santiago, ha llevado el folclore murciano a muchas ciudades de España y Europa, habiendo estado en reiteradas ocasiones en Francia, Irlanda y Portugal. De todas las actividades que realiza la Peña La Breva, hemos de destacar su participación en los mayos, el montaje del Belén viviente en la Misa del Gallo, en la parroquia de Santiago el Mayor, en la que su coro y rondalla también participen. Además, el 25 de julio también están presentes en la misa en conmemoración al patrón del barrio Santiago Apostol. Pues esta tarde nos van a interpretar los siguientes bailes. Bolera, Jota de los Anisicos, Parrandas de Alhama y Fandango de Cieza. Pues recibamos con un fuerte aplauso a nuestros amigos de la Peña La Breva. Gracias. 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 Gracias a todos por estar aquí y agradecer sobre todo a Lola, la persona de Lola, de la Mantellina, la invitación que nos ha cursado. Y estamos muy contentos de haber podido participar en este festival infantil y juvenil de folclore. Esperamos que las canciones y los bailes que vamos a interpretar sean del gusto de todos ustedes. Vamos a seguir ahora con la J de los Anisicos. Gracias. 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 La guitarra, la, 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 la Bien, para concluir nuestra actuación les vamos a ofrecer el fandango de fiesta. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y esperemos que les haya gustado estos cantos y estos bailes de nuestro grupo. Gracias. 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 Tampoco te quiero yo. Me han dicho, me han dicho, me han dicho que tienes. Amor es con otro y a mí no me quieres. Me han dicho que me han dicho, me han dicho que tienes. Amor es con otro y a mí no me quieres. Ciezanica, 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 casa de todos los viejanos y verás como te llevas en la palma de la mano. Ciezanica, Ciezanica, Ciezanica. Me han dicho, me han dicho, me han dicho que tienes. Amor es con otro y a mí no me quieres. Me han dicho, me han dicho, me han dicho que vienes, a ver con otro y a ti no me vienes. Allá va la despedida, allá va la despedida, la que hizo Dios en el soto, y el que quiera saber más, que se dejara con nosotros. Allá va la despedida. Bueno, pues bien bailado, bien cantado. También nuestros amigos de la Peña, la Breva. Y bueno, esto ya huele a final, pero el final de un principio, y explico por qué. Todos sabéis que este año se ha vuelto a retomar el Festival Infantil y Juvenil, ya que, bueno, por motivos varios, entre otros, todo aquello pasado hace unos poquitos años, pues las escuelas han sufrido, pues, una triste decadencia por parte de las escuelas de folclore. Gracias a Dios nosotros hemos conseguido este festival y además lo hemos retomado de carácter nacional. Y digo el principio de un final porque después de pasar a las fiestas patronales en honor a Santa Eulalia, la Mantellina continúa trabajando, preparando el Festival de Verano, el Festival de Junio. Ya sabéis que siempre es lo más cercano al día de la región y que este año puede ser, lo vamos a intentar, de que sea de carácter internacional. ¿Qué quiere decir con esto, Maribel, concejala de Cultura, para quien no lo sepa? Tenéis que apoyarnos. Tenéis que echarnos un cable en la medida de lo posible, al igual que el resto de la corporación municipal. Si dice que no, vosotros decidle que sí, que sin vosotros no somos nadie, igual que tampoco lo somos con el resto de componentes de la peña y de todos los que amáis la cultura y el folclore. Espero que sea así y que podamos hacerlo, que entre todos es posible. Continuamos ahora con el grupo Anfitrión, con el grupo de coros y danzas Ciudades Totanas de la Peña, la Mantellina, en su categoría infantil y juvenil. El grupo de coros y danzas Ciudades Totanas, perteneciente a la Peña, la Mantellina, comenzó sus pasos en septiembre de 2010. Este grupo surge por la unión de dos asociaciones, una musical y otra de danza, que aunaron sus esfuerzos para que el folclore y las antiguas tradiciones de Totanas no cayesen en el olvido. El grupo lleva a cabo también una labor de divulgación del folclore a través de su Escuela de Baile de Música, tanto para niños como para adultos, inaugurada en octubre de 2008, manteniendo la música y baile tradicional y consiguiendo la recuperación de algunas piezas musicales y de danzas que se hallaban prácticamente extinguidas en nuestra región. Además, a partir del año 2018, se ha retomado la antigua costumbre del nombramiento de las reinas infantil y juvenil, así como la creación de una nueva figura, el huertero de honor, para que de esta forma los niños se sientan más integrados y representados en nuestros eventos. Los grupos infantil y juvenil han actuado en diversos festivales regionales, así como en diversas festividades locales, entre las que cabe destacar el Festival Intercultural de los Cinco Continentes. Su repertorio va cada día en aumento, contando ya entre él, hierbabuenas, jotas, malagueñas, parrandas y manchegas, entre otros, demostrando que cualquier edad es buena para comenzar a aprender estos hermosos bailes. Pues antes de decirles lo que van a interpretar, me gustaría que estuvieran aquí conmigo en el escenario, pues eso, nuestros reyes infantiles, Angelita y Chema, y los reyes juveniles, Elena y Manuel. Bueno, buenas tardes, guapísimos y guapísimas. Buenas tardes, Chema. Escúchame, ¿tú qué has venido a hacer aquí esta tarde? A ser tan guapo vestido. A bailar la jota y la parranda y la hierbabuena. ¿Y esto que llevas aquí, eso qué es? La escarapela del rey, no, perdón, del huertero de honor. ¿Y eso qué es, el huertero de honor, para la gente que no lo sepa? ¿Tú no eres el máximo representante de la sección infantil? Ah, sí, es verdad, ¿no? Que luego te montas en una carroza y vas diciendo a todo el mundo, ¡ala, Dios, que aquí estoy! Sí. ¿Y para ti esto qué ha significado? ¿A ti te gusta mucho el folclore y la música? Pues, no sé lo que me ha significado, porque me encanta. Que me encanta. Dime, ¿qué quieres que te pregunte? Si aquí nos conoces todo el mundo, estamos en familia. Sí, es que me gusta tanto que no sabía decir qué me significaba. Y bueno, Angelita, y tú aquí que viniste de chiquitina, y mira qué grande te estás haciendo y qué guapetona, y encima dos reinas. Sí. No me digas que te da vergüenza, que luego en la carroza no te da ninguna. No, 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 en la carroza no. Pero sé que esta gente ha venido a merendar, no sé qué viene a nadie. Pero bueno, Angelita, tú eres de la Peña de la Mantellina, pero tú también has disfrutado con otro grupo, y ha ido a Barcelona varias veces, ¿eh? Me has hecho un pajarico. Sí, sí, con el grupo de Amanilla, Santísima Cruz, creo que se llama, con mi madre, que toca en la U, y ya. Ella sí que es de nacional, ¿ya? Ha ido a Barcelona más veces que yo. ¿No, Angelita? Bueno, pues me encanta que os guste tanto el folclore, y me gusta que estéis pues con nosotros aquí en la Mantellina también. Chema, que os quiero mucho. ¿Vale? Venga, ahora me voy con los más grandecicos. Déjame que pase yo por aquí. Hola, Manuel. Buenas tardes. Hola, Elena. Buenas tardes. Qué vergüenza tengo, madre. Me la ha dicho con la mirada. Bueno, voy a comenzar por cortesía, con nuestra reina, que sí. Bueno, Elena, ¿qué significa para ti ser la responsable ahora mismo del grupo junto a Angelita? Pues mucho. Significa mucho para mí por representar a mi grupo y darlo, y pues no sé. Pero bueno, tú ya tienes un poco de experiencia, no como reina, sino porque tu hermana también lo fue. O sea que dos reinas tienen tu padre en su casa. Vaya. Bueno, pues gracias a ti también por acceder a representar a nuestro grupo, a nuestra Mantellina, y vamos a ponernos las pilas, que nos vamos enseguida, donde nos tengamos que ir a llevar nuestro folclore donde sea. Bueno, y a ti, Manuel, a ti sí que te gusta también el folclore, ¿eh? Tú no hablas nada, pero bailas mucho. Así es. Es verdad, es que luego en la clase te sonríes ni para acá ni para allá, pero no paras. Y aprendes súper fácil, es una esponja. ¿Qué significa para ti representar como rey huertero, que eso es nuevo, que eso es la vice de los chicos a la Mantellina, representar al grupo en, pues eso, con tu escarapela, con tu traje de huertano en terciopelo? ¿Qué significa para ti? Pues para mí es importante, la verdad. Es todo un honor. Bueno, chicos, no os pongo más nerviosos, no os pongo más ningún compromiso, y después nos vemos para la rifa. Ya sabéis que vamos a hacer una rifa después. Nos acompañará África, nuestra reina de la huerta de Murcia infantil, y vosotros, pues vuestros puestos, que comenzamos ya, pero ya. ¿Vale? Gracias, chicos. Dicen que no se pueden comer a los fagales, pero yo me los comería de un bocado. Bueno, esta noche nos van a interpretar el grupo infantil Parranda, J de Totana y Hierbabuena. Y ya el grupo juvenil, la sección juvenil, Malagueña de Totana, Seguidilla, Sevillanas, Boleras, Manchegas y Parranda de Cuatro. Pues recibamos con un fortísimo aplauso a la Mantellina. Gracias. 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 La Hierbabuena. La Jota. Como era tan popular en todos sitios tuvo sus variantes aquí en Murcia tuvo la hierbabuena y también hay otra otra variante que son los anisicos era como un juego entonces de la variante de la J pues salían juegos populares salían corno y de ahí de esos cornos salían las variantes como la hierbabuena se la dedicamos a Juan García Serrano gran amigo mío y nuevo presidente de la Federación de Peñas que lo tenemos aquí presente y me alegro mucho de verlo por ti Juan reverse devenu hecho en contra de bur 1960 y ya se llama La Lleva Buena en el caso. Santa Vida de Androvese, ha llevado el aire en el barco, Santa Vida de Androvese, la respuesta de los hombres, la febrito y no aparece, y a la sangre de un árbol trozosos, la de mi morena se pone a lavar, la de mi morena del alma, de la cual, de la cual, de la cual. ¡Aplausos! Si quieres que yo te quiera, a decirlo, a mi no, 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 no. Y a la sombra de un cajón prontoso, la de mi morena se pone a alabar. Yo le digo morena del alma, del alma, del alma, del alma. Venga, pues vamos con esa mala heña. 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 La quecha los carreteros La quecha los carreteros Con el lápigo en la mano Arremacho bandolero Arremacho bandolero Muy bien Y ahora después de esta mala eña tan marcaica y tan buena Vamos a hacer las seguidillas Fijaos, estuve el sábado pasado Estuve tocando cerca de Manacor, en Mallorca Y ahí tienen una seguidilla Que se puede cantar y bailar perfectamente Como se hace aquí Es un calco del ritmo y de la música y de todo Digo, hay que ver, saltando el charco Como se encuentra la música Y el folclore que une unas regiones Así que las seguidillas de aquí De Totana, de Reguero Vamos Y el sevilla, sevillano de la torre se cayó 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 Y el motivo es porque aquí hubo maestros boleros también Muy buenos Que posiblemente vinieran de aquella zona Y el fortor se cayó Y el fortor se acondió en aquella época La señora Bolera de aquí, de Raguero Total Y el fortor se cayó La torre se cayó La torre se cayó La torre se cayó La torre se cayó Y va a Sevilla, y va a Sevilla 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 Y va a Sevilla Y va a Sevilla, 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 y va a Sevilla Y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla Y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla Y va a Sevilla y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla Y va a Sevilla, y va a Sevilla, y va a Sevilla